La idea es reunir a todos los equipos que han presentado prácticas sociocomunitarias en la última convocatoria 2017-2019 a los fines de, por un lado, darles a conocer algunas cuestiones de organizativas y de logística, digamos, de implementación de las prácticas sociocomunitarias tales como financiamiento, acceso al financiamiento, rendición de cuentas, cómo hay que firmar los convenios con las distintas organizaciones con las que se va a trabajar y además todo lo que tiene que ver con la presentación de informes y demás. Eso por un lado. Y por el otro, poder hacer un análisis y valoración de la experiencia. Profesora, ¿estos proyectos han sido aprobados? ¿Ya están en ejecución? ¿Ya han comenzado a trabajar los docentes? Sí, en realidad esto, o sea, la implementación de las prácticas sociocomunitarias va unida al desarrollo de las asignaturas. Entonces, ya como han iniciado las clases, ya algunas acciones preliminares se están realizando. Estas prácticas sociocomunitarias han sido o deben ser presentadas junto con los programas de las materias y, bueno, en esta instancia seguramente las del primer cuatrimestre y las anuales se estarán informando y organizando a los estudiantes y con las organizaciones para la realización de estas experiencias. Se han presentado 40 proyectos, pero creo que lo más relevante es el nivel de integración que hemos logrado en esta nueva convocatoria, que justamente fue un objetivo de la misma. De esos 40 proyectos, 36 de los mismos integran dos o más materias. Eso es interesante porque queríamos justamente que hubiese mayores articulaciones entre las asignaturas. Y hay un mayor nivel de integración también en cuanto a las organizaciones con las que se trabaja. También hay muchos proyectos que trabajan con más de una organización.